Hola chicas de nuevo, voy a hacer este look, bien, este, espero que les guste, bueno, yo ya apliqué mi, ya apliqué mi tres brazos entre los dos, y ahora vamos a ocupar esta pelita de venas, bien. Y vamos a ocupar este, color, este color, y lo aplicamos. Ok, así, vamos a agarrar, como ya les había mostrado en otros videos anteriores, este alineador, y ya lo encuentro, y lo aplicamos. Gracias. 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 y nos llevamos para arriba Vean que el volumen se agarra en este color, la que nos había iniciado antes que la medigó, y luego lo voy a replicar hasta que no se quiera, pero no todo, hasta aquí. Sí, así está, porque acá tenemos el café, de ahí pues, aquí vemos, ya apliqué mi base, todo, ok, se nos olvidaba la máscara, la máscara de, ¿qué es esto? Ahora sí estoy peinada, no hacen otros videos, o sea, estoy horrible todavía estoy peinada. La íbamos a aplicar, yo apliqué mi, no sé si ven mi labios brilloso, y apliqué ese labial, el bálsamo, perdón. Y vamos a aplicar este labial, y ya saben cuál es el desvizo, porque está el dilicio. Ahorita no te han dicho, sí. Ajá. Acuérdense que como es un tono más difícil que sea, no tiene que ser un labial muy fuerte. Y de ahí encima del labial, vamos a picar este. Este es el grillo. Sí. Sí. Así. Sí. Así. Vamos a aplicar un rubor no muy fuerte, un tono azul. ¡Gracias! Ok, entonces, eso está todo, espero que lo puedan ver, ¿saben? Super sencillo para el día, ya saben, si les gustó comenten, si no les gustó no comenten, ok, me dejan sus críticas ahí que no olviden, ok, salen, adiós.